En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios y Señor nuestro, que eres la belleza siempre antigua y siempre nueva, cuya sabiduría gobierna el mundo y cuya bondad adorna el universo. Los coros de los ángeles te alaban, obedientes siempre a tus mandatos. Todos los astros del cielo te cantan, observando en su continuo movimiento. Las leyes que tú les has impuesto, todos los redimidos a una sola voz proclaman tu santidad y con el corazón, con sus labios y con su vida te aclaman llenos de alegría. También nosotros, tu pueblo santo, reunidos en este lugar con ánimo festivo, ansiamos unir nuestras voces al concierto universal de la creación y a fin de que nuestro himno de alabanza suba más dignamente hasta su majestad, te presentamos este órgano, que lo bendigas y para que con su ayuda unamos armónicamente nuestras voces al cantar tus alabanzas y presentarte nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 La historia te dará, pero no caminará. Por Cristo Cristo nos llevó, el perdón y la gracia. Por el poder nos conseguir, la salvación y el eterno. La historia te dará, pero la gracia. Yo soy el del pastor, que apacienta sus obreras y que ellas me conoce. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñado. Palabra del Señor. Saludo a don Álvaro, vuestro párroco. Y le agradezco que me haya invitado para la bendición del órgano. Es un acto muy importante para esta parroquia. También a los sacerdotes concelebrantes, al coro. Y a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas. Realmente, tengo que felicitar a la parroquia de San Lorenzo por haber tenido esta iniciativa tan importante de adquirir un órgano de esta categoría y poder celebrar la liturgia con el instrumento más apropiado para la música sagrada y la música litúrgica. El órgano es un instrumento que tiene muchos recursos y que, ya lo habéis oído sonar, llena las iglesias porque es el más apropiado para celebrar al Señor. Toda nuestra vida tiene que ser un cántico de alabanza al Señor. Y el órgano nos recuerda esto, que tenemos que cantar a Dios no solo en las iglesias, sino también en los hogares. Toda nuestra vida tiene que ser un cántico para el Señor. También quiero felicitar al coro que ha tenido a bien acompañarnos y, como no puede hacerlo el arzobispo, don Luis, pues en su nombre yo también felicito a don Juan Pablo por esta labor que está haciendo en la diócesis magnífica que es recuperar órganos buenos pero que podían correr peligro de desaparecer, de ser destruidos, traerlos, repararlos, ponerlos en condiciones. No es el primero que ha traído y que ha preparado ni será el último, si Dios quiere, pero es una labor incomiable y merece también toda nuestra admiración y nuestro agradecimiento. En el evangelio de hoy asistimos a una sorpresa. Nosotros sospechábamos que cuando Jesús fue por primera vez a su pueblo y leyó la palabra de Dios en la sinagoga y la explicó cuando hizo algunos milagros, pues que la gente lo aceptaría con mucho gusto, se volcaría con él, pero resulta que el evangelio nos dice que no fue así, que la gente desconfiaba de él, algo dijo, algo hizo que no les agradó mucho y entonces empezaron pues con esas cosas que tenemos a veces nosotros también. ¿Quién es este que dice estas cosas y que se toma estas libertades? No es el hijo de María, no le conocemos todos, no tiene aquí a sus hermanos y no querían aceptar a Jesús y le rechazaron. Esto que a nosotros así, visto desde fuera, nos parece extraño, cuando lo vemos nosotros en nuestra vida, también nosotros. nos hace aceptar cosas que de momento no nos gustan, nos desagradan o no consideramos que las merecemos, pues también nosotros nos rebelamos un poco contra el Señor y decimos por qué a mí, por qué en esta ocasión. Hay que aceptar al Señor tal y como es y tal y como actúa, porque Él sabe muy bien lo que se trae entre manos y nosotros ya más de una vez hemos tenido que reconocer que aquello que al principio nos costaba aceptar por parte del Señor, de su designio, pues al final hemos tenido que reconocer que nos venía bien y hemos tenido que darle gracias. También hay otro detalle en el Evangelio que es muy digno de consideración. ¿A qué se debe todo esto? Jesús busca un poco la raíz y nos da la solución. Desconfiaba de su gente porque no carecían de fe, no tenían fe para que Él pudiera hacer milagros, para que Él pudiera explicarles la palabra. Nosotros también tenemos que examinarnos hoy cómo es nuestra fe a la hora de aceptar a Jesús, a la hora de aceptar el plan de Dios cuando no coincide con nuestros gustos o con lo que nosotros apetecemos o deseamos. Otro aspecto también importante en el Evangelio es que Jesús no se impone. No dice basta que no queráis escucharme ahora, os toca ración doble, sino que al revés, dice el Evangelio, marchó por otros pueblos cercanos y allí es donde predicaba y donde hacía milagros. Nosotros tampoco podemos nunca imponernos y hacer prevalecer nuestros puntos de vista sobre los demás porque ni siquiera el Señor ha cogido este camino, sino que todo lo contrario ha respetado, ha dado tiempo para que la gente se lo piense y para que la gente le acepte como Mesías y como hijo del Señor, de Dios. Así que hoy esta palabra de Dios para nosotros es una lección de aprender a aceptar los caminos de Dios cuando no coinciden con los nuestros, a examinar nuestra fe, a ver si realmente vamos creciendo o nos hemos estancado y estamos con la fe de nuestra infancia. Y por último, si sabemos respetar y no imponemos, no nos imponemos porque sabemos también dar tiempo al tiempo y dar oportunidad a la gente que en un momento reacciona un poco mal para que lo piense y pueda reaccionar bien. Música 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 Música